¿Te sabes? Cuando... Carlos, tú conoces esto muy bien, tú eres un gran experto en la política, cuando has entrevistado a los mejores del mundo, y me dio el respeto para ti, porque realmente... Gracias. Todo mi respeto y admiración. Cuando uno se mete en política, pueden pasar muchas cosas. Y un amigo mío me dijo, si tú quieres meter en política, tienes que tener la piel de cocodrilo. Y por supuesto yo, nada, acepto. Aparte que quiero que se entienda algo. Yo soy un hombre de diálogo, un hombre que estoy acostumbrado a trabajar en equipo, a trabajar con la gente. Así que, cuando tú quieras hacer algo para bien, te olvida lo que te pueden comentar de ti. ¿Cuánto comentario no habrá de Carlos Croix? O sea, porque un hombre popular, un hombre tan famoso como tú. Pueden decir mil cosas. Así que uno que también tiene política puede aceptar cualquier cosa. Lo cierto es que usted puede ver cuál es nuestra forma de comunicarnos. Bueno, en la Asamblea Nacional, siempre con respeto. Nosotros no somos gente irrespetuosa. Pero el tiempo, el diálogo nuestro es respeto. Respeto y más respeto. Desde, han visto el tema con el gobernador, me han llamado y yo he acudido a la reunión del gobernador. Quiero informar también, el gobernador se ha hecho un buen trabajo con nosotros. O sea, ese diálogo que queremos todos nosotros. O sea, ya son amigos, pues. Mira, ¿cómo te digo? Amistad. Políticamente, políticamente. Políticamente, amigo. Políticamente, Carlos. Yo creo mucho que la gente debe ser, cuando tú quieres lograr un objetivo, que es la comunidad. Que tú quieres trabajar por la comunidad y quieres el bienestar. Porque el gobernante es para darle felicidad a la comunidad. Tiene que ser amigo de todo el mundo. ¿Por qué no? Si el objetivo del gobernador, en este caso, es hacer bien por Carabobo, que le he visto las mejores buenas intenciones. Y el objetivo mío, como alcalde de Valencia, que es casi el 50% del Estado de Carabobo. Bueno, ¿por qué no tenemos que compaginar, compartir, hablar, ver lo mejor para el Estado y lo mejor para Valencia? Valencia es la zona industrial más importante del país. Es la capital carabobreña. ¿Qué has hecho tú en estos días? ¿Cuál es tu plan para cumplir esos objetivos que tú me estás anunciando aquí desde la alcaldía? Bueno, estamos hablando que tenemos apenas 40 días, Carlos. 40 días y ya hemos visto, bueno, tenemos, hay que recordar que nos dejaron... Lo que no se hace en 100 días no se hace nunca. No, sí, pero nosotros hemos planificado 180 días, pero tenemos 40 días y ya hemos visto, bueno, ¿cómo recibimos Valencia? Valencia es un caso particular a nivel nacional. No podemos comparar la gestión de cualquier alcalde como el caso de Valencia. Valencia, nos dejaron 50 mil, 50 mil toneladas de basura, tuvimos que recogerla, más las mil y pico toneladas que nos, que producimos, mil, cien, mil, doscientos toneladas que recibimos, que todos los días produce la ciudad. Pues la ciudad produce todos los días basura, tuvimos que recoger las 50 mil toneladas, más recoger todos los días basura y sin implemento. Por cierto, el gobernador, gracias al gobernador, se nos concedió 10 camiones, lo cual nos ayudó bastante. Entonces, recoger la basura, por supuesto, es un tema normal y natural de un alcalde, de recoger la basura. Entonces, comenzamos a ordenar la ciudad. Hemos comenzado a limpiar el casco histórico, la avenida Bolívar, la Sedeño, la Lara. La calle Farrial. ¿Tú conoces bien Valencia? Claro. Bueno, veo que conoces mucho Valencia. Y entonces, lo que es la 138, 137, la Farrial, todo lo que es el centro, la Miranda, la calle Páez. O sea, hemos tratado de limpiarlo al máximo posible. Aparte de que recibimos una alcaldía en diciembre, que cuando son los meses más complicados. Se ha trabajado bien. Hemos trabajado en el tema ambiental. Estamos tratando fuertemente en el tema ambiental. Ya comenzamos el bacheo. Para todos los valencianos, explicarles que ya comenzamos el bacheo en Valencia. La policía ya la estamos reorganizando. Ya hay mayor seguridad. Te puedo informar que el sector que nos corresponde a nuestra seguridad no ha habido un muerto en nuestra gestión. Ni uno. O sea, eso es, le estamos dando garantía de seguridad a la gente. Primero, seguridad, por supuesto. Movilidad. Ya la gente no tiene que hacer las largas colas que hemos visto por ahí. O sea, que también nos corresponde a nosotros. La zona industrial la evacuamos en 10 minutos. La gente sale rápidamente. Todos los puntos árgidos que nosotros llamamos, hemos colocado puntos de control para que la gente no haga esas largas colas. Porque creemos mucho en la movilidad. Movilidad para nosotros es la vida. O sea, cuando tú te puedes movilizar más rápido, cuando tú puedes llegar a tu hogar más rápido. Fíjate, hay un caso, Flor Amarillo. La gente, que tú conoces Valencia, la gente de ir de Lisabélica a Flor Amarillo te ha dado horas y 40 minutos. Hoy en día lo hacen 20 minutos. O sea, se ahorra una hora y pico, una hora y 10 minutos, ahorra 20 minutos de su vida. Tú no puedes tener un transporte público de 4 horas, 5 horas diarias, Carlos. Porque la gente, o sea, eso es vida. Ya estamos, ya. Ya está activo el plan. Ya está activo. Y ya la gente, pues en Valencia, vemos que se circula mejor. Hemos tenido que reparar alrededor de 40 semáforos. De 200 tenemos 100 y pico semáforos dañados. Lo estamos reparando. Hoy, por cierto, se reparan 3 semáforos más, día tras día. O sea, sin presupuesto. Y me hay que recordar que tenemos una deuda que nos dejaron de casi, de casi 600 millones. Bueno, claro, también. 600 casi. Lo estamos esperando ahora. Y contratamos una compañía de fiscalización para reportar ante la Contraloría, para que Valenciano sepa. ¿Cómo recibimos Valencia? Es bueno ser, o sea, eso lo vamos a informar en 60 días más. Una rueda de prensa informando cómo recibimos Valencia. O sea, cómo se encuentra Valencia. Ustedes saben todo lo que pasó en Valencia. Valencia es histórica. Todo lo que ocurrió durante el mes de septiembre y octubre de la historia anterior. ¿Qué ocurrió? Bueno, hemos visto lo que ocurrió. O sea, hemos visto cómo... ¿Qué ocurrió? Bueno, el desastre... Ah, alcalde, preso. Exactamente. Hemos visto cómo se encuentran las deudas. O sea, de Valencia. Tenemos que corregir ese tipo de detalles. La parte administrativa la estamos corrigiendo. Hemos conseguido muchos departamentos con muchos problemas. O sea, entonces, estamos... Mira, es una ciudad un poquito grande. Valencia es una ciudad grande. Casi un millón de habitantes. Una ciudad muy grande. 700 de un otro cuadrado. No estamos hablando de un municipio pequeño. Estamos hablando que es el séptimo... El séptimo estado más... ¿Cómo es el séptimo estado del país? O sea, es una ciudad con muchos problemitas. Lo estamos resolviendo. Ahora, yo no vengo para acá a llorar. No vengo para acá ni a quejarme de los interiores. No. Vengo para acá a decirles qué vamos a hacer nosotros. ¿Cuáles son nuestros planes? En el plan ambiental, el plan movilidad, el plan seguridad. O sea, son los planes que le corresponde a la ciudad. Una ciudad vivible, que es lo importante. Eso es lo que un valenciano quiere. ¿Estás tranquilo? Estoy tranquilo. Sí, sí. Con mi conciencia. ¿Tu conciencia está tranquila? Uy, muy tranquila, Carlos. Muy tranquila. Con mucho ánimo. Duerme bien. Duermo bien. ¿Ronca? No ronco. No ronco. Me dio el coche.